¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después pues ya iremos comentando al final de la crítica que os ha parecido, si alguien la ha visto o qué opinan sobre el tema, etc. Así que quito aquí la miniatura de Joao de Deus, los delitos de un sanador espiritual y saludo un momento en el chat, buenas Marina, buenas Fernes Fran, alguna entidad en el chat, eso es que te has visto algún capítulo ya. Buenas Jax, querido compañero, buenas Presidenta, la presa está aquí y Alejandro Coso que dice a las buenas tardes. Pues bueno, os voy a hablar un poco del tema este de Joao de Deus, es una miniserie solamente de 4 capítulos, de 40 minutos, o sea que se puede ver en una tarde. Y básicamente trata sobre Joao de Teixeira, que era un brasilero que empezó a hacerse famoso como santero o curandero, básicamente porque hacía operaciones sin ningún tipo de anestesia. Y con eso decía que podía curar desde un cáncer hasta la esclerosis múltiple, ceguera, dolores de estómago, úlceras, etc. Entonces básicamente este hombre lo que hacía es que operaba sin anestesia ni ningún tipo de calmante. Entonces voy a poner alguna imagen de esas grandes operaciones que hizo, que son, madre mía, para echarse un poco a temblar, la voy a poner. Voy a poner solo dos, ¿vale? Porque tampoco quiero que la gente aquí se vuelva con la escandalosidad. Y esta sería una, o sea, este hombre cogía y directamente, pues a ti te duele el pecho, pues te voy a rajar. Y directamente sin ningún tipo de anestesia ni ningún tipo de calmante, pues operaba porque él decía que él tenía una entidad dentro de él que le hacía curar a la gente de todos sus males. O sea, básicamente lo que sería un charlatán que utiliza a las personas que básicamente no tienen una enfermedad y no saben qué hacer más debido a la desesperación. Y lo de siempre, pues siempre te viene un encantador de serpientes. En este caso el tal Joad de Deus. Y pues hacía estas operaciones con éxito, según lo que decía la gente que iba allí. Porque este, aparte de empezar a hacerse famoso, creó un palacio en un pueblo que se llamaba Abadanía. Y creó un palacio que se llamaba Domi Ignacio de Loyola, que cada semana tenía más de 2.000 fieles que iban allí a operarse de las diferentes enfermedades que tenían. Voy a poner otra imagen más. Porque también era experto en, bueno, que cada vez que el tío tenía un tiempo, lunes y jueves, ponen el documental que hacía operaciones, ¿no? Y otra operación que hacía mucho también, pues que si básicamente estabas perdiendo la vista o te estabas quedando cegato, pues hacía el típico raspado de pupila o raspado de, sí, de ojo básicamente. Y con eso pues te quitaba la ceguera o los problemas o las úlceras que tuvieras dentro de lo que es el ojo. Así que básicamente este tío se dedicaba a este tipo de cosas. Empezó a tener un éxito muy grande dentro del pueblo de Abadanía y todo el mundo, pues el tío se hizo famoso, el tío cogió, empezó a tener un montón de gente. ¿Y qué pasa? Pues que estos sanadores básicamente son un poco mentirosos y un poco falsos. Y básicamente, por mucho que el tío dijera que esto lo hacía por el dinero, que no lo hacía por dinero, que el poco dinero que ganaba lo hacía para tener en funcionamiento lo que era su palacio, pues básicamente este hombre engañaba a un montón de gente, incluso cuando veía que venía algún rico de otro lugar de Brasil, pues les cobraba hasta 20.000 dólares por un cristal que según él tenía poderes mágicos. Además de esto, ¿por qué digo lo de que era un chantajista? Porque el pueblo básicamente al tener tantos fieles que iban a visitarle, pues había hostales, había taxistas. Pues este tal Joad de Deus, esto se ve en un momento en un capítulo de la serie, decide pues chantajearles pidiéndoles un tanto por ciento, tanto de lo que ganaban en los hostales como a los taxistas. Y si no les gustaba, pues básicamente te hacía la vida un infierno, con chantajes o incluso, esto no se comenta en el documental, pero sí que es verdad que hay otro documental brasileño, donde comenta que este tío incluso mandó asesinatos. O sea, una persona digna de elogio, o de insulto, mejor dicho. Entonces, el documental, digamos que el primer episodio habla más sobre los poderes curativos que tenía este hombre y habla también de que en Brasil siempre ha existido el tema de la creencia en la santería, en el chamanismo, en el vudú. Incluso hay una escena que me dejó totalmente a cuadros, que es que un antiguo sanador hace una operación a una persona que decía que tenía un mal del corazón, puede ser, y decide coger una radial oxidada y empezar a rajarle el pecho con la radial. Eso se ve en el documental y que básicamente da un terror impresionante y dices, joder, la gente, ¿cómo puede básicamente su mente aceptar eso, no? Pero es algo que en Brasil lo tiene muy arraigado en lo que es su cultura, ¿no? Entonces, esto sería básicamente lo más normal que hace esta persona, que sería chantajear a la gente, ganar dinero, lo mismo que haría pues un típico charlatán de pueblo. Pero el problema es que este Joade Deus, aparte de ser un chantajista, también, pues básicamente violó a más de 300 mujeres, 300 mujeres que iban allí, desde ayudantes que le ayudaban porque creían en él. Por ejemplo, hay una chica que fue allí porque tenía problemas de fertilidad y el Joade Deus le invitaba a un sitio aparte dentro del palacio y básicamente le obligó a esta chica a hacerle una paja, así de claro, y decía que él no era el que le pedía hacérsela, sino que era una entidad que tenía dentro de él y lo obligaba a hacerle, pues a masturbarle. También hay una escena que comenta un americano que va también a ver si es una verdadera mentira, que el tío está de pronto rezando entre sus feligreses y de pronto, pues le obliga a una mujer también a hacerle una paja delante de todos los feligreses diciendo que es la entidad que le va a curar. Vale. Totalmente asqueroso está este personaje, por decirle asqueroso o mil cosas más. ¿Qué más contar? El documental cuenta mucho esto de las violaciones que tuvieron más de 300 personas. Se ve también que el tío a la mínima, que el tío tenía una caparazón de buena persona, pero a la mínima que le juzgaban algo, realmente el tío se nota que es un pavo, que es un acosador, un matón, etc, etc. Y esto está grabado, sale también en el documental. Y también, pues básicamente, es lo que esto, es lo que digo, se trata de ver las dos partes del mismo caso, porque por un lado están los feligreses, que todavía creen que Joa de Deus no hacía nada porque era una entidad, o sea, él no violó a 300 mujeres, fue la entidad, y la entidad lo hizo por un bien para sanarlas. Eso sale en la serie. O sea, hay gente que sigue estando en el palacio este de Ignacio de Loyola diciendo que él no ha hecho realmente nada malo. Y por el otro lado tenemos a las mujeres que fueron violadas por este serie, y por este desgraciado. Entonces, son unos relatos muy duros. Me gusta un momento dentro del documental, creo que es el segundo capítulo, di que hay una niña de, no sé si es de 11 o 12 años, que empezó a comentar en el pueblo de que este tío la había violado. Entonces, básicamente como los hostales, taxistas y todo el pueblo, básicamente tenía una economía muy alta debido a todos los visitantes que iban a ver a esta persona, pues decidieron básicamente acallar estos rumores de violación a esta chica joven que después hay un momento en el documental donde él mismo, o sea, no sé quién diantres lo graba, él mismo se jacta de que, bueno, de que si se la folló, como él comenta, se la folló, se tendría que casar con ella entre risas suyas y de la demás gente, pues que son los feligreses o estos palmeros que tenía alrededor, donde uno de ellos, que simplemente diré el nombre, que era Chico Lobo, digamos que Chico Lobo no acaba muy bien en lo que se refiere en la vida de este Joao de Deus, acaba un poquito mal. Chico Lobo, que era el segundo al mando de lo que era todo lo que era el palacio de Ignacio de Loyola y todo lo que pasaba allí. Básicamente todo el mundo sabía que este tío violaba a mujeres, pero se hacían los ciegos, los sordos. Incluso hay una escena en que directamente invitaba a los padres y a una niña a ir a ese lugar apartado en donde violaba a las mujeres y les hace a los padres darse la vuelta porque dice que claro, que si le ven curando a la chica, la entidad no estará atenta tal y cual. Entonces básicamente tú imagínate dos padres girados de cara a la pared y escuchar como básicamente están violando a tu propia hija y tú no hacer absolutamente nada porque la van a curar de la enfermedad que tenga. Es algo realmente asqueroso a unos niveles altos. Después este tío, todo el dinero que conseguía, pues lo utilizaba para comprar minas de piedras preciosas, diamantes. Resulta que el tío decía que tenía una especie de celibato y se ve que tenía mujeres por todos lados. Una gran vida que flipas. Y básicamente pues es eso, era un feriante de los pies a la cabeza. Me gusta mucho la parte del documental donde hacen hincapié de que las mujeres no son muy escuchadas en Brasil y ahora menos con el presidente que tienen ahora mismo en Brasil. O sea, se escuchará mucho menos. Y que intentan luchar básicamente por decir públicamente de que han abusado de ellas. Eso también se comenta en el documental. Como he dicho, hay testigos de ciertas violaciones que hubo. Tanto por un lado que hubo violaciones, tanto por el otro lado que no lo hizo él, que era una entidad. Este tío al final hubo un nivel tan alto de acusaciones que al final intentan detenerlo. Coge el tío y dice que se va a entregar a las autoridades y decide darse a la fuga. Decide darse a la fuga. Y después, al final llega un momento en que el tío ya no puede subsistir en medio de la selva. Creo que está en medio de la selva con el chofer. Y decide que se entrega al final a la policía. Y llega una reportera y le dice Oye, pero tú no habías dicho que te ibas a entregar a las autoridades. Y él dice, me iba a entregar a las autoridades de Dios. Pero ahora me entrego a las de la policía. Entonces, básicamente, este tío está acusado de abusar de más de 300 mujeres legalmente, porque han sido 300 casos, 300 denuncias. Pero se llega a decir que hay incluso más de 600 en total. Se descubrió también que dentro de la casa del palacio todos los cajones tenían un fondo hueco donde escondía un montón de dinero. Tenía cajas fuertes por todos lados. Y básicamente utilizaba lo que era la desesperación de las personas simplemente para conseguir dinero, fama. Y aparte, violar a mujeres, a niñas. Y no tener ningún tipo de culpa ni pena, porque básicamente lo hacía la entidad. Entonces, algo bastante asqueroso. Aunque el documental no llega a esos niveles de impacto como puede ser el documental que comentó Mano de Atrapados en la red. Ese creo que es mucho más duro. Pero este realmente lo único que te está contando es un tío que es un sinvergüenza a las tres. ¿Qué contar más del documental? Decir que el documental llega hasta el día de hoy. Joade Deus se le acusó de 19 años de cárcel. Al final dijeron que pobre, como era muy mayor. Salen los abogados de él diciendo que pobre, como es muy mayor. ¿A quién va a hacer daño, no? Entonces, ahora mismo está detenido en su domicilio, que es el palacio. Todavía sigue teniendo feligreses. O sea, que le apoyan sabiendo todo lo que ocurre. Y este tío está en arresto domiciliario y está viviendo de puta madre. O sea, otra cosa que utiliza también el documental para criticar lo que es la justicia brasileña que básicamente es casi inexistente. Y más cuando viene de parte de una mujer hacia una persona que realmente ha tenido un poder muy grande en Brasil. Porque a este tío le han ido a visitar tanto expolíticos, hasta Ofra Winfrey. Ofra Winfrey fue a verlo y la tía haciendo... Me han salido lágrimas de los ojos. He notado cómo me sanaba. No, a ti tía te pagaron una pasta para ir allí y hacer más propaganda. Porque al fin y al cabo hay un momento que se ve durante el documental que es muy chanante ya. Que es que básicamente mientras están haciendo cola la gente que se va a curar, está un tío diciéndote que aquí puedes comprar el bote de medicinas sanadas de la entidad. Por otro lado, aquí en la biblioteca del palacio hay el libro de Joad de Deus que cuesta tanto, pero si te lo firma el propio Joad de Deus que es más dinerito, pues doblemente sanarás. Básicamente un negocio asqueroso que se aprovecha de la gente que está enferma y que no sabe qué hacer y que se agarra a un clavo ardiendo. Entonces, como documental, creo que es un documental bastante aceptable, aunque creo que de cuatro capítulos podrían haber quedado tres. Porque creo que el cuatro quieren dar un golpe de giro con la hija del propio Joad de Deus, pero tampoco dicen nada del otro mundo. Básicamente dice la hija que también abusó de ella, que se la llevó también al palacio, etc, etc. Y creo que son cosas que, bueno, sí, están ahí, como que intentan darle un poco de protagonismo a algo que ya se ha visto durante los tres capítulos anteriores. Y al fin y al cabo me interesa mucho más el tema de cómo funciona, cómo no funciona la ley y el orden en Brasil si eres un tío con dinero y sobre todo si tienes fama. Entonces creo que es un documental de, yo le daría tres estrellas y media, es una serie documental bastante interesante, no se os va a hacer largo, todo el rato tiene un ritmo bastante interesante. El primer capítulo digamos que a lo mejor es el más hardcore a nivel gráfico porque ya te digo, salen las operaciones y el tío con la radial ahí cortando un pavo para hacerle una operación de corazón. Se descubrió después también que él decía que él operaba sin ningún tipo de anestesia, mentira, porque qué casualidad que antes de que te operara y te sanara con sus manos te daba un agua bendita, que esa agua bendita básicamente era una especie de sedante para elefantes para que no notaras absolutamente nada. Esto al fin y al cabo es un negocio, es un negocio como es el tipo este Yo a Dedeus, pero un negocio de dinero que eso básicamente Lourdes lo tiene, Lourdes es como el Disneyland de la gente con problemas, es algo que lo ves y dices pero cómo puede llegar a este nivel todo, pero este tío además una cosa es hacer dinero siendo un charlatán y otra cosa diferente que ya es algo que ya se puede ser denunciable a unos niveles muy altos, pero otra es utilizar eso para violar a niñas, jóvenes y a todo el que te salga de las narices simplemente porque estás diciendo que es que tú no lo haces, que es una energía y una entidad que es lo que te va a curar, que es lo que digo yo, es aprovecharse de las personas que ya no tienen donde agarrarse debido a problemas por cáncer, esclerosis, úlceras, ceguera, etc, etc, o sea, a fin y al cabo es un negocio y es un documental que para mí me ha parecido muy interesante y que además quería compartir con todos vosotros. Así que bueno, esto ha sido todo, voy a leer un rato al chat, comentaré el chat y bueno, si me queréis hacer alguna pregunta sobre el documental, aquí estoy, así que vamos a mirar un momento el chat, papam, temporada de premios, hombre, genio, ey, Manu, ey, ¿qué tal? Manene dice, yo lo he empezado hoy y la verdad es que me he pegado un panzón de llorar, sí, es que es durillo, el clásico de si no te curas es porque no quieres, sí, no es el clásico de no te curas porque no quieres, es el clásico de has probado todo, pues ven aquí, que aquí sí que te curo, es en efecto placebo al fin y al cabo, Ecelio Almedo, el ARG, yo creo que es básicamente por las imágenes que he puesto, tenía varias como múltiples, sí, una era el rey Salomón, ¿no? Tenía una entidad que era el rey Salomón, ¿no? que comenta y que tiene además los posters de las entidades, ¿no? que seguramente también los podrías comprar en la tienda del palacio que él se construyó, he empezado a ver y he visto meter tijeras por la nariz y cosas muy raras, sí, Jax, hay una mujer que acaba siendo feligresa de él, que ella dice que en ningún momento vio ningún tipo de violación y que ya llegó con un dolor en la cabeza muy grande, entonces, este tío lo que hace es meterle unos forceps en la nariz y empezará a girar 20 veces los forceps, hasta que dice que en la última vez que giró escuchó un crack muy fuerte, empezó a vomitar sangre a lo bestia y se curó, y como vio que se curó, pues dijo, como no puedo pagarle, pues voy a servirle siendo una feligresa o siendo una palmera para después vender cosas en las tiendas o engañar a gente, básicamente, a mí me curó, a mí me curó, a ti también te puede curar. Al fin y al cabo, yo creo que que los que entrevistan que dicen que él no hizo nada y tal, tienen un lavado de cerebro tan heavy que es que por mucho que le digas o le pongas imágenes o le digas cualquier cosa o le enseñen las 300 denuncias por violación, esta gente va a seguir diciendo que es que era la entidad y no era él. Jack Soprano, he hecho las tijeras, Marina, al principio del tercero he llegado, al principio del tercero es cuando ya empieza lo de las denuncias y a moverse un poco las denuncias. Lo que me sorprende es que al tío le están rajando y está la mar de tranquilo. Sí, sí, pero todos, ¿eh? Y el de la el de la sierra circular oxidada le está rajando el pecho y el tío es que no se mueve. O sea, está, vamos, está a gusto. Y dice Celia, joder, otra vez, aj, templo de premios, alegrando las tardes, sí, llevamos, entre tú con atrapados en la red y yo con y yo con Joad de Deus, la verdad es que el plano normal se está volviendo un poco cuarto milenio en versión chunga, ¿no? Pero bueno, son cosas que están bien recomendar, fuera de lo típico y son documentales que a fin y al cabo aportan algo a la persona, al espectador que lo está viendo y además cuando son cosas reales que realmente son terroríficas, porque eso de violar a una niña mientras los padres están mirando de cara a la pared es de ser un lo siento, es de ser un hijo de puta, lo tenía que decir y este tío es lo puto peor. Genial sesión de sobremesa, dice Alejandro, hostia, la piedra de los deseos de Wonderwall84, pues de esa tenía unas cuantas el hombre ahí para vender, a 20 mil dólares cada una. Manu dice, madre mía, todas las tías buenas eran medios para él. Sí, cierto, eso lo comentan de que solo había chicas guapas alrededor de él, aparte de que tenía chicas guapas entre feligresas, también había, él tenía un montón de mujeres, o sea, se había casado con un montón de mujeres, se estaba casado, las llevaba de fiesta y un momento que hacen un juego de planos muy interesante, que es que él está llorando a los feligreses diciéndoles, hostia, es que el dinero, me han dicho que me quedo con el dinero y el dinero es para mantener solamente esto, el palacio donde os doy cabida a todos vosotros porque yo sé que vosotros sois pobres y al momento hacen como un cambio de plano y se le ve al tío en una especie como de yate o lancha con el alcalde del pueblo y con todas las entidades un poco famosas del pueblo o importantes del pueblo y él claramente al lado de una chica guapa porque claramente estaba casado con la mitad del pueblo. Mejor directo de las 5 de la historia Sí, es que ahora los directos van a ser básicamente cuando el baby vos me deje Aleluya hermano Celia dice repugnante Yacul hermano Sí, esto también es otro momento que cuentan y es para decir madre mía hasta dónde llega la enfermedad mental de un desgraciado En YouTube no hay horario infantil y esas cosas No, porque esto es para adultos Este directo es para adultos los niños no podrán verlo Un poco Carlos Jesús Hombre, pero Fran Carlos Jesús era un hombre pues que el hombre decía que era bueno Carlos Jesús en el sentido de que claro de que él tenía una entidad que era Micael que era el que curaba a la gente pero Carlos Jesús nunca hizo nada eso hombre pobre Carlos Jesús La poronga milagrosa La entidad vergonzosa Madre mía Celia estoy flipando Yoa o mal Muy mal Muy mal Las que ahora no se atreverán a hablar Madre mía Sí, dicen que hay 300 denuncias pero se comenta que hay más de 600 Entre 600 y mil mujeres niñas del sexo femenino que han sido abusadas de cualquier tipo por este desgraciado de Yoa de Deus Vaya tela La Winfrey La bandera de los necesitados Sí, esta otra feriante de cuidado Mira que vaya gente pobre desesperada puedo hasta entenderlo pero políticos incluso famosos no me cabe en la cabeza pero esto básicamente Celia es por el hecho de tú ganas dinero y yo gano dinero porque igual que iban expresidentes políticos fue hasta Xuxa Xuxa la cantante famosa ha ido hasta allí pero eso básicamente es para un lavado de cara por parte de este tío que dice oye paga a Xuxa 30 millones de reales te la traes aquí ella dice 4 palabras de que soy magnífico yo me limpio la imagen y seguirá viniendo más gente al fin del cabo es un negocio para ganar un montón de dinero porque hay un momento que llega la policía y abren una caja fuerte y la caja fuerte es para flipar de todo lo que tiene encontraron también 7 pistolas ya digo yo que alguno cayó por la magia divina de Joao de Deus un negocio como todas las religiones Frank Frank tú lo has dicho es todo un negocio nieve se nos une buenas tardes amores buenas tardes Mané dice bueno me ha dolido menos la radial y todo eso que los testimonios ya sí pero hostia a ver a un tío como le cortan con una radial también es heavy dar like y suscribiros es verdad suscribiros y traeremos más documentales para que la tarde os quede piruleta atrapado en la tienda online de Joao de Deus ex machina sí 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 la tienda es que Frank tú que has visto mejor el segundo capítulo o te has quedado en el tercero hay un momento que es escandaloso de que en todos lados se están intentando venderte el agua bendita el libro bendito de Joao de Deus en el otro lado las medicinas para tu enfermedad que te acaba de de diagnosticar y sanar Joao de Deus que básicamente eran todas las pastillas para las mismas personas o sea da igual que tengas cáncer que esclerosis que te van a dar las cinco pastillas para todo el mundo que eso lo comentan que dicen son las mismas pastillas para todo el mundo y dicen no no bueno bueno son las cinco pero cada una están bendecidas para el mal que tiene esa persona o para esa enfermedad con los tíos no se ha dejado los pantalones supongo no 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 con los tíos no no con ninguno básicamente Trifi hola yo paso por aquí para hacer bulto y saludar hola Trifi ya sé que es bastante bastante complicado este tema y gracias por pasarte de corazón Shusha es medium si bueno Shusha siempre la recordaremos por ese gran programa que era Shusha Park que hacían en Telecinco con Topo Jillo si claro otra vez famosos para que te tengan publicidad claro y que los famosos también se lucran de ello porque Ofra Winfrey ahí en Brasil y que a ver me hace mucha gracia porque Ofra Winfrey va a Brasil la tía dice que el tío es maravilloso y justamente al cabo de seis meses él va a Estados Unidos y había un montón de gente en una especie de polideportivo que iban a ver a este tío y se ve que también hubo violaciones en Estados Unidos violaciones en Australia violaciones en Holanda de mujeres que han sido violadas por este tío porque este tío dice que les curaba pues haciéndole una paja violándolas etc etc eso según la entidad como dice él Trifi pero me voy pitando alejando un abrazo muy grande olvida los seres miserables que tu mamá adoptiva mata por ti bueno Trifi esto es otro tema que ya dejamos pasar que todos son malentendidos en esta vida se me ha caído Shusha a ver Shusha al fin del cabo pues cogería diría las cuatro cosas cogería el dinero y ya está ahora que seguramente saldrá Shusha diciendo hosti no me enteré nunca etc o Fraguinfi tampoco ha dicho nada de este tío cuando es uno de los mayores depredadores sexuales que ha tenido Brasil Alejandro dice grande Trifi Sergio queremos vídeo de cómo has perdido peso necesito ya pues es una dieta muy sencilla es una dieta de cómo tener un hijo y comer a destiempo maravillosa es digna de Joa de Deus plano normal with the loss edition pastillitas genéricas bendecidas por cada entidad es un negociaco sí sí es que es que es es lo ves desde fuera y realmente dices pero cómo la gente se puede creer estas cosas pero yo creo que cuando llega un momento que estás desesperado por curarte de un cáncer ves que es un cáncer terminal que no hay solución y alguien te dice este tío te puede curar te agarras a eso igual que si tú eres una persona con depresión ansiedad a la mínima te viene un tío de una secta y te dice este tío te va a llevar por este camino te va a llevar por este camino y vas a estar muchísimo mejor al fin y al cabo se aprovechan de eso de la gente de la gente débil inocente y que necesita un apoyo y que realmente están los desgraciados estos los charlatanes ¿no? como dicen en el propio documental para aprovecharse de esta pobre gente algo que me parece vergonzoso y que hay y bueno vergonzoso y después los ricos que iban y claro claro yo quiero una sesión VIP con Yoadedeus y pagaban lo que hiciera falta porque porque le dieran la piedrecita de 20.000 dólares parece que el tío las tenía a casco porro en el cajón seguramente son aprovechados sí aprovechados mala gente desgraciados feriantes y todo lo que todos los objetivos negativos que puede tener este tipo de gente pero al fin y al cabo son aprovechados pero es que lo que tú has dicho que todas las religiones al fin y al cabo son un negocio todas las religiones son un negocio por mucho que quieras por mucho que tal por mucho que Pascual son un negocio lo que pasa que este era un jodido desgraciado que violaba a mujeres diciendo que las iba a curar desgraciadamente esto sigue pasando sí es que lo más gracioso es que este tío está libre o sea está en arresto domiciliario viviendo en un palacio que flipas y ahora se ve que en el 2000 ahora en este año claro le han acusado 69 años de cárcel pero este tío ya tiene 70 70 y pico años o sea este tío no va a pisar la cárcel la pisó durante 4 años dijo que estaba mal y nada y para tu casa pero esto básicamente porque si es un tío que tiene un montón de dinero guardado en una caja fuerte esto es tan fácil eso lo dicen en el documental Brasil es un país que el soborno está a la orden del día está a la orden del día y este tío cogió sobornaría quien tuvo que sobornar y el tío está de arresto domiciliario viviendo a cuerpo de rey fray fray luego se hace la bola del dinero y ya no paran claro es que es eso es que cuando ven que tienen un negocio pues a saco con ello aquí la secta está la del palmar sí que por cierto hay un documental en movistar del palmar de troya que es también digno de ver y flipas también flipas pero pero vamos de aquí a a hong kong pues nada así que chicos esto ha sido esto ha sido mi opinión de yo de deus voy a poner otra la imagen de la de la miniatura si nos importa y si nos molesta aquí la tengo vamos a ver agrada la transmisión espérate que se vea el hombre bien aquí yo de deus los delitos de un sanador espiritual delitos como violador mentiroso chantajista y muchísimos más es un tío que es un completo desgraciado un completo charlatán pero que es un documental necesario para destapar y quitar las máscaras a este tipo de gente y que la gente también si ve que está metido en algún tipo de este tipo de cosas de sanadores gurús etc etc que tengan mucho cuidado porque yo creo que más del 80% son unos mentirosos que solo quieren el vil dinero y por mucho que lloren o tal nada es todo una una mentira marina dice el doku del palmar de escalofríos si y también humor porque hay cada escena que es para reírse de lo vergonzoso que es jax en la docu serie de HBO el juramento también pasa algo parecido gente sin autoestima se mete en una secta y el ir de la secta tenía casi todas las mujeres como esclavas sexuales si es que es lo que suele ocurrir la secta un saludo cuando te pongas malo te abres en canal de televisión si si el tío está viviendo a cuerpo de rey o sea que es vergonzoso como la justicia pues básicamente si tienes dinero y más en un país como en Brasil pues no hay ningún tipo de acusación ni de crimen ni nada por el estilo así que nada chicos y chicas gracias por estar ahí Fran, Jax, Marina La Presi Alejandro Trifi que ha venido a saludar hecho web y ya está Nieves que ha venido también a saludar temporada de premios que también ha estado y ya está así que gracias a todos por estar aquí documental de 3 estrellas y media 4 episodios el cuarto a mi me sobra un poco ya la rimbombante de lo mismo creo que con 3 hubiera quedado perfecto un documental muy interesante sin ningún tipo de filtro me gusta que al final de este tipo de documentales salgan páginas web donde denunciar este tipo de casos creo que es algo muy interesante y que se ve que básicamente el documental aparte de decir una verdad quiere ayudar a gente con este tipo de casos así que nada Nieves dice un placer no por el documental sino por verte pues muchas gracias Nieves por haber venido y la presi dice gracias a ti gracias a ti presi por estar ahí así que 3 estrellas y media no me lío más porque después en los comentarios me dicen que me quedo muy descansado cuando hablo de las críticas así que no quiero tampoco liaros mucho ni haceros perder mucho el tiempo con mis explicaciones así que nada muchas gracias a todos por estar ahí gracias a la comunidad de plano normal gracias por estar ahí si os quiere mucho disfrutad pasad de los feriantes que eso mucho cuidado con ellos como yo a Dedeush y nada nos vemos en la próxima así que encantado un beso chao chau